... Nos encontramos en José C. Paz, estamos en la intersección de las calles Serrano y Jorge Newbery. Y estamos en presencia de un trabajo que era pedido por los vecinos, debido a que aquí se producía una verdadera laguna. No solamente en esta calle, sino en la otra que corta a Jorge Newbery, que es Urquiza. Se está realizando este trabajo que tiene como característica fundamental... ...la colocación de caños de cemento de aproximadamente medio metro de diámetro... ...que van a servir como unión a la red troncal de desagüe que pasa por el centro de la calle Serrano. Están trabajando operarios municipales y también hay una máquina retroexcavadora... ...que está realizando este trabajo de hidráulica muy importante para los vecinos de José C. Paz. Es, en este caso, una calle que lamentablemente se anegaba totalmente la esquina y afectaba al asfalto... ...ya que aflojaba las bases y el asfalto se rompía. La solución definitiva será esta obra, repetimos, de colocación de caños de cemento... ...de un diámetro aproximado a los 50 centímetros... ...que van a servir de desagüe y unión hacia la red troncal de hidráulica de la calle Serrano. Estamos, precisamente, en Serrano y Jorge Newbery, aquí en José C. Paz. ¡Suscríbete al canal!